Insular Press Somos tu agencia informativa Bienvenidos a Insular Press Los invitamos a ver las noticias más relevantes de esta semana Insular Press Somos tu agencia informativa Bueno, yo creo que hay un balance bastante positivo Para el municipio de Providencia de Santa Catalina El día jueves salió la comunidad Se hizo un buen trabajo Las problemáticas o las dificultades de la comunidad Es en el tema de salud Es en el tema de vías Que las vías de Providencia están en pésimas estados El dragado canal de acceso Conectividad Yo creo que el balance fue bastante positivo El ministro de Turismo Se comprometió con muchos proyectos Para mejorar el turismo en la isla Como es la marina Convertir el Hotel Audi En un hotel Para que los jóvenes del SENA Puedan hacer sus prácticas Tipo escuela 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 De turismo Entonces yo estoy muy contenta Por estas mienzas de trabajo En la isla de Providencia Porque hay que seguir trabajando Para mejorar la calidad De nuestros hogares ¿Tú crees en los compromisos Que llegaron a acuerdo Cuando llegaron a acción ¿Se ocupa por lo menos La decisión de la resistividad Y los altos precios Y los precios Y los pasajes aéreos Y los pasajes aéreos Y los pasajes de esa pena Con el señor Guzatena Se quedó En que se van a revisar Las tarifas Para la isla de Providencia Yo creo que Ese fue un balance También bastante positivo Que creo que Se van a bajar Los piquetes Para tanto residentes Como turistas Como los turistas La comunidad pidió Que fuera Un precio especial Para las raizales Y se hicieron Unas proporciones Bastante buenas Para los raizales Con el tema De conectividad ¿Cómo quedó Con el tema Del intertenerio Y sobre la que Hace que hubo Una de las Pregoradas Que hagan En el municipio Que se hubiera Con el tema De conectividad Pero que hubo Compromiso El señor Ministro Respecto a esta situación El ministerio De telecomunicaciones Con el gobierno Departamental Después de la ley De garantía Tienen programado Firmar un convenio Para resolver La problemática De conectividad En el municipio A través En el municipio Bueno Señor Alcaldesa Tiene un nombre Importante De un municipio De provincia Que se trata De la reparación De varios Abujos de plaza De la provincia ¿Y para cuándo Ya La provincia Que se trata Listo En este cuarto ¿Y para cuándo En el municipio Primero que todo En esta administración Se construyó Un nuevo colegio Para la isla De provincia Por gestión Hecha de la administración Fueron más de Mil seiscientos millones En ese nuevo colegio En el momento El municipio Tiene un concurso De mérito Para dotar El colegio De nuevos cupitres Logramos también El puente De los enamorados Que ya está terminado Prácticamente Tenemos Un concurso De mérito Para la parte De luminaria Y pintar el puente De los enamorados Por otra parte Construimos Dos escenarios Deportivos Y se mejoraron Todos los escenarios Deportivos En la isla De provincia Entonces yo creo Que el balance Es bastante positivo Más todas esas Inversiones sociales Que hay en el municipio Los jóvenes De provincia En materia de educación Tienen transporte Escolar Tienen un almuerzo Entonces Yo creo que Bastante Positivo El balance Para la comunidad La verdad es Que yo me voy Con la satisfacción Del deber cumplido Creo que se hizo Un trabajo Bastante bueno Trabajamos Incansablemente Para esa comunidad Y lo más importante Es que uno siente Que la comunidad Está contenta Con los trabajos Que se han hecho De nada Un poco Insular Somos tu agencia Informativa Hay un Un tema importante El tema del comercio Que el ministro Les contará Lo que se discutió Ayer en la mesa En las mesas Porque hubo Varias mesas Y cuáles Fueron las conclusiones Y a qué acuerdo Se llegó También está El tema De la infraestructura Muy importante Y el tema Del medio ambiente Antes de dar la palabra A los ministros Quiero hacer Dos anuncios Que son Muy importantes Creo Para San Andrés Y para Providencia Señor gobernador La alcaldesa El primero es Que El ministro De transporte Se comprometió A que la carretera Que se está Construyendo En 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 Providencia Va a respetar A unos Habitantes De esa Maravillosa Que son Muy importantes Que son los Cangrejos Entonces Entonces Vamos a Elevar Vamos a Elevar Esa carretera Para que Eso que sucede Cada año Que Millones De cangrejos Bajan Y vuelven a subir Que sucedió Aquí en San Andrés Y que por No haber hecho eso Aquí Se han desaparecido No vamos a permitir Que se desaparezca En Providencia Entonces la carretera Que va a construir El ministro De transporte Va a estar elevada Respetando A unos habitantes Muy importantes De esa isla Que son los Cangrejos Entonces Ese es un Anuncio El otro Anuncio Tiene que ver Con algo Que he venido Escuchando Desde que Desde que me Posesioné La preocupación Que existe Por la Explotación Exploración y explotación De petróleo Y gas Alrededor de Esta zona He puesto A fondo Con el ministro De ambiente Con el ministro De minas Sopesando En forma En forma Tranquila Los argumentos A favor En contra Y la Conclusión Después de esa De ese estudio Que hicimos Con expertos De parte Y parte Es que no vamos A permitir Que se firme Gracias 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 Este archiviélago Es Una reserva De la Dios Es un patrimonio Ecológico Ecológico Y social Y cultural Demasiado importante Para Para correr Cualquier riesgo Y por eso Inclusive Hemos Hablado Con las empresas Que tenían A las que se le adjudicó El bloque Para que Vean En que otro sitio Pueden Buscar Porque Otros sitios Puedan Buscar El gas Ecológico Y ellos Entenderán Muy bien Esa es una Una decisión Que tiene unas prioridades Y por eso Y por eso Quiero Quiero a todos Los habitantes De San Andrés De Providencia Darles esa Esa noticia Y esa Y esa Seguridad De que no No va a haber Esa Exploración Y explotación De manera De manera que Con esos dos Anuncios Vayamos Al gran Señor Gobernador Señora alcaldesa Y señores ministros Creo que Hay muchos temas Que Que se Discutieron ayer En las mesas Y que hoy Van a ser Como dicen Objeto De acuerdos Que vamos a A comprometernos Me gustaría Doctor Miguel Si usted tiene Actualizado Como vamos En cumplimiento De los acuerdos Que más tarde Nos den Algún Algún informe Sobre Sobre como vamos Cumpliendo los acuerdos Estos acuerdos Para la prosperidad Quedan Todos escritos Y El doctor Miguel Peñalosa Que además Es muy estricto En En hacer Cumplir los acuerdos Lleva un Un tablero Que porcentaje De los acuerdos Se han cumplido Quien lo ha cumplido El que no ha cumplido Lo pasa Al tablero Le pone la luz roja Y Por eso Siempre es bueno Ir Rindiendo cuentas Y contando A la opinión A los ciudadanos Como van En cumplimiento Los acuerdos Acuerdos Para la prosperidad Como los acuerdos Que vamos A Suscribir aquí En este acuerdo Para la prosperidad Sobre Diferentes temas Que tienen que ver Con San Andrés Y con Providencia Vamos a Registrarlos Y vamos a Ir cumpliéndonos Para que La gente Tenga la certeza De que lo que Acordamos Se cumple De manera que Sin más preámbulos Sigamos con el acuerdo Muchas gracias Insular Press Somos tu agencia Informativa Ok Inicialmente Una de las O el requerimiento Más importante Que hay aquí Es el de Préstarle más Más Seguridad A la isla ¿Cuál es su propuesta En ese sentido? La seguridad Es un elemento Fundamental Para que Toda la isla Se vuelva a desarrollar Desde lo económico Desde lo social Y nosotros Tenemos claro Que tenemos que Fortalecer la parte Institucional Teniendo en San Andrés La implementación De los laboratorios Del delito El fortalecimiento De los laboratorios De criminalística Para poder hacer La detección temprana De los delitos E identificar A los culpables De ellos El fortalecimiento A través de una Política pública De seguridad Que sea desarrollada Conjuntamente Con la policía Y como máxima Autoridad policial Del departamento Ejercerlo Llegando a los sectores A hacer la presencia Ciudadana A hacer una transformación Social y la generación De oportunidades Son dos maneras De atacar este problema Porque se ha generado Por la falta De posibilidades Para nuestros jóvenes Y niños Que encuentran En el narcotráfico Y ahora en el sicariato Una forma de subsistencia Así que desde Esas dos puntas de vista Esas dos perspectivas Estaríamos trabajando En ese sentido El fortalecimiento La vigilancia privada Acompañando la vigilancia Policial por cámaras Y sobre todo El poderamiento De la parte institucional Para garantizar La seguridad Y la tranquilidad De los habitantes Del departamento Insular Press Somos tu agencia informativa Quedarnos aquí En San Andrés Hasta mañana Tenemos un acuerdo Para la prosperidad Tenemos una serie De eventos De diferente índole El primero Fue un consejo De seguridad Porque hay Cierta preocupación Sobre La seguridad Aquí en San Andrés En Providencia Hicimos un repaso Sobre el tema De la seguridad En resumen Yo les diría Lo siguiente San Andrés Fue un santuario Para los narcotraficantes Y San Andrés Dejará De ser un santuario Aquí no vamos A permitir Que San Andrés Se vuelva Santuario De narcotraficantes Nuevamente Para lograr Dejar de ser Santuario Pues se pagó Un costo alto Se vino Una Disputa Entre los diferentes Grupos Que Pelean entre sí Para el control Del negocio El control Del mercado Eso se ha venido Desmantelando Quedan Queda un grupo Comandado Por unos Delincuentes Que se llaman Los mellos Que no están aquí Está sucediendo Lo mismo Que está sucediendo En todo El territorio nacional Los capos Se van a tener Que ir de Colombia Aquí se fueron Los mellos Ya no están aquí En San Andrés Están en Centroamérica Había una recompensa Hasta por Veinte millones O treinta millones La vamos a subir Hasta por Doscientos millones De pesos Para quien Nos dé indicaciones Sobre dónde están Los mellos Para poderlos capturar Y con eso En cierta forma Habremos Y la fuerza pública Y la labor De la policía Y de la armada De la fuerza aérea Aquí ha sido Una labor muy importante Con eso Se da un paso Definitivo Para El objetivo Que les decía De dejar De 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 ser un santuario Aquí en San Andrés Para el narcotráfico Se van a hacer Una serie De medidas Adicionales Van a tomar Una serie De medidas Adicionales Que van a ayudar A la parte De la delincuencia A combatir La delincuencia Común A darle Más presencia A nuestra Fuerza pública A hacer más Amable La presencia De la fuerza pública El general Naranjo Tiene ya Previsto Montar aquí Un centro De De Preparación De los De los patrulleros Un centro De instrucción Para Para Instruir A los Raizales Y que se vuelvan Patrulleros Entonces vamos a Construir aquí Un centro De instrucción También Se va a Reconstruir El Comando De policía Que está En malas Condiciones En Regulares Condiciones A partir del Año entrante Ese Proceso Se va A iniciar Y se va A ampliar Un Plan Que se Hizo hace un Tiempo Con Con mucho Éxito Y es que La policía Va a utilizar A San Andrés Como Un plan De Un centro De De Aprendizaje En inglés Eso consiste En Utilizar Las familias Sobre todo Las familias Raizales Para que Acojan A los Policías Que van a Aprender inglés Por supuesto Se les Paga Una Una suma De dinero Y eso Ha Ayudado En el Pasado En el Plan piloto Que se Hizo A que La relación Entre La policía Los patrulleros Y las comunidades Raizales Sea Mucho Mejor Entonces Vamos A A Convertir Ese plan piloto En un plan Mucho Más Amplio También Hicimos Un análisis Sobre la parte Judicial Vamos a Pedirle A la señora Fiscal Que Trate Y vamos a ver Cómo le ayudamos A que San Andrés Se convierta En una regional Y no tenga que Depender De De Bolívar Porque La rotación En los Fiscales Pues ha Ha hecho Menos eficaz Y menos Eficiente La labor Conjunta Del Estado Para luchar Contra la Delincuencia Y Y Centroamérica Básicamente Desde Desde Arauca Y desde Vaya Solano Por avión Y por Por Mar Venían Transportando Sumas Muy importantes Volúmenes Muy importantes De Roca Y ahí Se Capturaron 14 Personas Una De ellas Es Un Ex Piloto De Pablo Escobar Personaje Que se llama Rodrigo Mejía Vélez Alias El Capi Ahora El Almirante García Márquez Va a dar Más detalles Sobre la Operación Pero Quería Informarle A la Opinión Pública De esta Operación Felicitar A la Armada Es una Operación Que lleva Como les decía Dos años Y Finalmente Hoy Se capturaron A todos Los 14 Integrantes A los que Venía Haciendo Seguimiento En resumidas Cuentas Aquí La La Parte De la Seguridad En San Andrés Que ha tenido Problemas Está en Vía De Solución Ya Se le han Dado Los golpes Necesarios A aquellas Bandas Que Han sido Las responsables Sobre todo Los homicidios Que se han presentado Un homicidio Aquí en San Andrés Tiene una repercusión Especial Por eso Estamos tan Interesados En disminuir Y ojalá Desaparecer Del todo Los homicidios En esta Isla Que Que vive Del turismo Y que es tan Susceptible A ese tipo De hechos Pero afortunadamente El informe Que recibí El día de hoy Es que vamos Por buen camino Y que lo que La población Puede esperar Es una disminución Sustancial En ese tipo De crímenes Que ha tenido Tan alarmada A la población En el pasado Reciente Insular Somos Tu agencia Informativa Las conclusiones Que ya ha manifestado El señor Presidente De la República En el que Todas las instituciones Unidas En sus Misiones Complementarias Vamos a Acabar Con esta Especie de Santuario Que han venido Convirtiendo Los narcotraficantes En la isla Por lo tanto Estamos Realizando Todas nuestras Capacidades Colocándolas Al servicio De toda la justicia En el cumplimiento De la ley Para acabarlos Estamos ofreciendo De acuerdo al señor Presidente De la República Hasta 200 millones De pesos Por lograr La captura De alias Los mellos Que sabemos Que están En algún País Centroamericano Estamos También Ya hemos emitido Desde Interpol Circular azul Y posteriormente Muy posiblemente En poco tiempo Se emitirá Circular roja Contra Alias Los mellos De Casandra De San Andrés Señor General En las últimas Horas Se han publicado Unos mensajes Anónimos Pero Vía celular En la cual Involucran Miembros De su institución Bueno No tengo La información Concreta Sin embargo Cuando hablamos De Informaciones Que puedan Dar cuenta De corrupción Que puedan Dar cuenta De Malos caminos Que han podido Tomar Miembros De la institución También los Combatiremos Con toda La contundencia De acuerdo A nuestro programa De cero corrupción En la institución Por lo tanto Agradecería A la comunidad Que si hay Información puntual Nos la haga saber Para actuar De conformidad General El tema De La lucha Contra el narcotráfico Con los países Vecinos De Centroamérica Concretamente ¿Cuál es? Bueno Estamos nosotros A través de nuestra Oficina central De Interpol Intercambio De información Con todas Las oficinas De los países Centroamericanos Y como les he dicho Estamos pagando Una recompensa Hasta por 200 millones De pesos Por lograr La captura De ellos Sin embargo Vamos a emitir También Después del lleno De los requisitos La circular roja Para que puedan Ser capturados Por las autoridades Centroamericanas ¿Por qué delito Se busca esta persona? Por narcotráfico Señor general Usted fue comandante De policía De San Andrés ¿Cómo analiza usted El avance De la criminalidad Hasta este momento? Bueno Desafortunadamente Han venido desplazando Desde una serie De delincuentes Hacia San Andrés Estamos nosotros Combatiendolos Desde la DIJIN Con el apoyo A investigación criminal Y con el apoyo A todas las instituciones Pero creemos De que Uniendo esfuerzos Uniendo capacidades Vamos a lograr Desterrarlos A los narcotraficantes Que le está haciendo Haciendo tanto daño A nuestra isla General Lo que era utópico Hablar de fosas comunes En San Andrés Ya se habla De equipo De trabajo De integración De un solo esfuerzo Unos objetivos comunes Y objetivos Que estamos Lográndolos En equipo Como la captura De todos estos Delincuentes Que se han hecho Con todas las instituciones Y las que vamos A realizar A través de Intercambio de información No solamente Interinstitucional Dentro de nuestro país Sino con países Centroamericanos Y de otros Que son afectados Por el narcotráfico Insular Press Somos tu agencia Informativa Bueno Nos encontramos Con el señor Ministro de Industria Y Turismo Doctor Sergio Díaz Granado Balance de esta Mesa de Trabajo En la mañana Hoy Señor Ministro Bueno Lo que hicimos Ayer en Providencia Fue Hacer dos Dos mesas Una De financiamiento Se atendieron Más de 150 personas Ayer en Providencia Empresarios Microempresarios Para temas De acceso al crédito Y otra mesa Para discutir Los retos Que tenemos En Providencia De infraestructura Para el turismo Básicamente Proyectos de la Marina Conseguir una cámara Hiperbárica Para mejorar La calidad De servicios De buceo Una serie De proyectos Iniciativas Muy puntuales Que lo discutimos Ayer con Todos los habitantes Con la alcaldesa De Providencia Que estarán puestos Como conclusiones Mañana En el cierre Del acuerdo De prosperidad En el día de hoy En San Andrés Vamos a instalar Dos mesas Una de desarrollo Empresarial Para todos los temas De emprendimiento Para mejoramiento De empresas Productivas Dentro de San Andrés Y otra mesa Solo turismo De infraestructura Con énfasis En este cuello De botella Que es la infraestructura De cómo mejoramos De cómo mejoramos La vía Circunvalar Los muelles Los accesos La conectividad Aérea De San Andrés La conectividad Aérea De Providencia Eso va a ser Como el eje De esas mesas Y yo espero Que al final Del día Queden unos compromisos Claros Del gobierno Nacional Con la isla Y sobre todo El compromiso De los empresarios Para mejorar El destino Y para ser más visitantes En este año Y el año entrante Evacuemos con el tema De Providencia Señor Ministro Tema de conectividad ¿Qué es la preocupación De los empresarios Turísticos Del municipio De Providencia ¿En qué quedaron? ¿En qué va a apoyar El ministro En el tema De Providencia? Mira una de las Medidas que está Anunciando el presidente El día de hoy Es la reducción Del impuesto Al combustible Justamente Para bajar Los costos De la conectividad Y esperamos Que eso se traduzca En mejores precios Para Providencia Hay que hacer Más esfuerzos De conectividad Es algo Que lo vamos a discutir Con la Con el director De aeronáutica civil Esta tarde Acá en San Andrés Es un tema Que le corresponde A la aeronáutica civil Que el ministerio Va a acompañarlo Para ver cómo hacemos Para mejorar Esos servicios Es hacer tema De discusión Esta tarde En la isla Para ver Qué más podemos hacer Para mejorar La conectividad ¿Cómo se va a Finitar Para adquirir La cámara hiperbárica Para Providencia? Vamos básicamente A financiarla Con recursos no reembolsables Del fondo De promoción turística Es decir El gobierno Va a proveer La máquina Vamos a buscar Una alianza Con la armada nacional Para la operación Y mantenimiento De las máquinas Y lo que hemos pedido A la alcaldesa De Providencia Que se haya Quien presente El proyecto Sin cofinanciación Para entregar La financiación Nosotros Como ministerio A la isla De Providencia Y reparar En el mismo proyecto Presentar Lo hemos hablado Con la cámara De comercio Que la cámara De comercio También presente El proyecto Junto con la alcaldía Para reparar La cámara hiperbárica De San Andrés Entonces tener Las dos cámaras Funcionando La de Providencia Comprarla Y la de San Andrés Repararla Y tener un esquema Que nos permita Garantizar Que esas cámaras Estén 100% Del tiempo disponibles Porque son fundamentales Para la seguridad De una actividad Que es primordial Para el turismo En la isla Como es el buceo El tema prioritario En la isla De San Andrés Es el tema De la avenida Circunvalar ¿Qué se compromete Ministro En el tema De la circunvalar En materia de turismo Porque usted sabe Que también hizo La inversión El Ministerio De Turismo En el tema De la señalización En el tema De promoción Toda esta promoción Se estaría perdiendo Si no el gobierno Se compromete En el mejoramiento De las vías De la circunvalar El señor Ministro Mañana va a estar aquí El Ministro de Transporte Y por eso La mesa Que funciona Es la de infraestructura Y transporte Porque sabemos Que es fundamental Para el desarrollo Del turismo Que las vías Estén bien Que los muelles Estén operando Y funcionando Que tengamos canales De acceso eficientes Tanto a San Andrés Como en Providencia Que no los hay hoy Que hay dificultades Para la entrada De embarcaciones Tanto a Providencia Como a San Andrés Y como es el tema De la conectividad aérea Por esa razón Todo el tema De infraestructura Se está tocando Junto con Turismo Aquí van a estar Las autoridades Mañana yo aspiro Escuchar de parte De las autoridades De mis colegas De ministerio Pues las respuestas A estos puntos Pero por supuesto Como Ministerio de Comercio Industria y Turismo Nosotros solicitamos El arreglo No solamente De la vía Circunvalar De San Andrés Sino también De la de Providencia Yo ayer personalmente Constaté los avances De varios puntos de obra En la isla Pero faltan todavía Tramos por recuperar Y yo creo que hace falta También una recuperación Importante En los trayectos Hacia el sur De San Luis Que están muy delicados Además por la erosión De la playa De manera que Son dos temas Que van de la mano La recuperación De playas Y la de la vía En San Andrés Que yo creo que Son los compromisos Centrales del gobierno Que tienen que quedar Claro en el tiempo Cómo se van Y en cuánto tiempo Se van a recuperar Y cuántos recursos Se van a invertir Para poder solucionar Esos dos problemas Que son los más Centrales En este momento En San Andrés Ministro Qué hacer Para atraer El turismo De cruceros Más grandes Del mundo Eso va a ser El 5 de octubre En San Juan De Puerto Rico Allá vamos a estar Presentes Como gobierno Justamente en ese almuerzo Para seguir Produciendo Colombia El problema básico De San Andrés Es el acceso De esos cruceros Es uno de los temas Que estamos tratando Esta tarde En las mesas Porque hay que discutir En qué muelle Y en qué condiciones Pueden llegar Esos cruceros A la isla Pero estoy seguro Que si esos cruceros Tocaran nuestra isla Tendríamos un incremento En el ingreso Automáticamente De todos los isleños Porque activaría Más el comercio Activaría más el empleo Generaría más apoyo A los restaurantes A los taxistas A toda la industria Del turismo A nivel local De la manera que Hay que seguir trabajando En ese frente Cartagena se ha consolidado Ya no solamente Como un receptor De cruceros Sino además Como un puerto De salida de cruceros El próximo 22 de octubre Vamos a darle salida A uno de los buques Más grandes de Pulmantur Saliendo desde Cartagena O sea Están incrementando El tamaño de los buques Que es importante Es una buena noticia Para el país Pero nuestra preocupación Como ustedes La preguntan Es San Andrés Cómo hacemos Para que vengan A San Andrés También esos cruceros La respuesta está En mejorar El canal de acceso En mejorar Los muelles Y eso es lo que Vamos a tratar Esta tarde Es lo que yo Espero que quede Mañana claro Sin esa infraestructura No vamos a poder No vamos a poder Traer los cruceros A la isla Y no vamos a poder Darles esa oportunidad De ingreso A los isleños De forma tal Que eso va a ser Nuestro eje De preocupación Tomar todos Estos cuellos De botellas Que tenemos En infraestructura Y resolverlos Es el gran reto Que tenemos Como gobierno En los próximos tres años Señor ministro En tema de promoción Para la isla De San Andrés En los diferentes Certámenes Tanto nacionales E internacionales ¿Qué se vincula El ministerio de turismo Para vender más A nuestra isla A nivel nacional E internacional En los últimos dos años Hemos invertido Cerca de dos mil millones De pesos En promoción De San Andrés Isla En todas las ferias Que se ha ido De turismo este año Y el año pasado La imagen En todas las esquinas Más importantes De esos stands Han sido La isla de San Andrés Y Providencia Se ha promocionado El producto de turismo De buceo Hemos hecho promociones Específicas este año En Buenos Aires Por ejemplo Llevando agencias De viajes Y operadores turísticos Que tienen Dentro de sus productos A San Andrés Pero tenemos que Seguir haciendo más Sacamos un programa De Vive Colombia Con un programa De media hora especial Dedicado a San Andrés Para que más colombianos También visiten la isla Porque tenemos que tener Ocupación hotelera No en unos picos En el año Sino a lo largo De las 52 semanas Vamos a seguir trabajando En promoción Le hemos planteado A la Cámara de Comercio Que se vincule Con más proyectos De promoción Al fondo De promoción turística Proyectos que no son Reembolsables Es decir Que tienen La oportunidad De hacer recursos gratuitos Invertidos en promoción De la isla Identificando mercados objetivos Como Canadá Como Alemania Como Brasil Como Argentina Que son mercados Que a todos nos interesan Por su potencial de gasto Y porque el turismo Que hace San Andrés Es un turismo Que se afina en esos mercados El turismo naturaleza El turismo de buceo El de sol y playa Vamos a seguir con la promoción Hemos invertido cerca De 2 mil millones de pesos En los últimos dos años En actividades de promoción Específicas de San Andrés Pero vamos a seguir Invirtiendo más En los próximos años ¿Cómo se marca San Andrés En materia de número? Tanto igualándolo Como Cartagena Como Santa Marta Y como el eje cafetero ¿Cómo está posicionado Hoy en tema A través nacional Internacional San Andrés? Comparado San Andrés Con Santa Marta Santa Marta Es básicamente Un destino De turismo nacional En Santa Marta Llegaron el año pasado Poco menos de 20 mil Extranjeros A San Andrés Llegaron casi 50 mil Entonces a nivel De turismo extranjero San Andrés Es dos veces Santa Marta Está por debajo De Cartagena Por supuesto Que Cartagena Recibe El gran flujo De cruceros Lo recibe Cartagena De manera que Las cifras entre Cartagena Y San Andrés Pues son Diametralmente opuestas Es mucho más Cartagena Visitantes extranjeros Santa Marta Es más en turismo nacional Pero el potencial De San Andrés Todavía está por debajo Es decir Lo que creció San Andrés Este semestre De enero a julio Es la mitad De lo que creció el país Es decir San Andrés creció El 4,3% Y el país Más del 10% De manera que Tenemos un reto enorme Para lograr que Más extranjeros Lleguen a San Andrés ¿Cómo resolvemos Esos retos? Mejorando la calidad Turística de la isla Hay que hacer Arreglos de muelles Por ejemplo El caso de Yoniquí Hay que hacer Totalmente una reparación Y un acceso Porque es muy difícil Mover turistas extranjeros Sobre todo gente mayor A que se desplace Con comodidad Y con seguridad Entre San Andrés Y Yoniquí Por ejemplo Hay que hacer Una serie de inversiones En infraestructura En calidad Y en conectividad Que garanticen Que más extranjeros Vengan a la isla Salgan contentos De la isla Puedan reflexionar O recomendar A otros visitantes Que vengan a San Andrés Mientras no logremos Dar ese paso Va a ser muy difícil Que veamos a San Andrés Creciendo al ritmo Que crece el resto de Colombia De manera que Nuestro énfasis va a ser Mejorar la competitividad De la isla Señor Ministro ¿Proycciones que tiene El Ministerio de Industria Y Turismo En el turismo En la isla de San Andrés Para este año 2012? Yo creo que vamos A cerrar el año Con una cifra cercana A los 52 mil visitantes Extranjeros 52 mil visitantes El año pasado Llegaron cerca de 49 mil Vamos a ver un crecimiento Alrededor del 4 4 y medio por ciento Para el final del año Pero creemos Como insisto Que estamos por debajo Del potencial Podemos hacer más En San Andrés Y esa es la razón De este acuerdo De identificar Donde están los codios De botella Y solucionarlo Muchas gracias a todos Nos encontramos Con el señor Director de la Cámara De Comercio Doctor Alain Majarret Balance de esta mesa De trabajo Que se ha venido realizando Con el Ministerio De Turismo Y con el Viceministerio ¿En qué conclusión Y qué ha aportado La Cámara de Comercio Para este evento En el día de hoy Muy buenos días Señor Director Bueno inicialmente Pues como socio estratégico Del Ministerio de Comercio Pues hemos apoyado En toda la logística Del evento De invitar para los empresarios El gobierno está muy interesado Pues que el evento Asistan muchos Muchos empresarios Para ellos Poder mostrar Pues el apoyo Que se le va a dar Al desarrollo De la región En Providencia Hicimos un trabajo Muy interesante La alcaldesa Fue muy acertada Pues en En tocar los temas Fundamentales Que son para el desarrollo De Providencia En el tema turístico Eventualmente La alcaldesa Pues solicitó al Ministro Pues el apoyo Con la Cámara Hiperbárica Que inmediatamente Se comprometió A comprar la Cámara Hiperbárica Y buscar un convenio Con la Armada Para que se haga El mantenimiento Aparte de eso También se comprometió A arreglar el tema De vías Porque es importante Que se arreglen las vías Sobre todo el tema De Agua Dulce Que es como el sector De desarrollo turístico En Providencia Entonces es importante Esa fue la mayor queja De los empresarios En esa zona En el tema salud También hubo Una queja recurrente También En el tema De los altos costos De los tiquetes Ya también El vicepresidente De Satena Se comprometió También a revisarlo Para que lograr Que Providencia Va a ser Una dimisión sustancial En el costo De los tiquetes Hacia esa isla ¿Cuáles son los compromisos De la Cámara de Comercio? Los compromisos De la Cámara de Comercio Inicialmente Hacer el seguimiento A los puntos Que se van a acordar Aquí en este acuerdo De prosperidad Segundo el ministro Me dijo esta mañana Que le gustaría mucho Que la Cámara Haga una alianza Con ellos Y presente unos proyectos Al fondo de promoción Para poder desarrollar Un poco más Creo que es el tema De competitividad turística En el departamento Ellos van a hacer Unas modificaciones A las normas Porque hay que hacerlo Para que la Cámara Pueda participar En esos proyectos Ante el fondo Entonces ya Vamos a reunir Con la directora del fondo Ahora en la Cámara de Comercio Que tenemos en la Mesa de Turismo Para ya concretar con ella A los pasos siguientes Para empezar a trabajar Y conseguir recursos Para que San Andrés Sea beneficiado Del Fondo de Promoción Turística En lo que tiene que ver En la Mesa de San Andrés ¿Qué conclusiones Y qué ha aportado A la Cámara de Comercio? Bueno en la Mesa de San Andrés Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacerle seguimiento También a todas Las apuestas Que queden aquí Como te digo Pues el ministro Está muy interesado En que la Cámara Sea protagonista De ese trabajo Que se viene haciendo Porque lo importante Es que se toquen Temas puntuales Que verdaderamente Logren que el destino Despegue Y sea competitivo Con todo lo que Ha venido compitiendo Durante todos estos años Insular PES Somos tu agencia informativa Sabes que los niños Estaban programados Para viajar Primero iban a Bogotá Después iban a Cartagena Ahora resulta Que los niños No pueden viajar Porque no hay presupuesto Que no hay lo otro Pero es una cosa Que se organiza Con tiempo ¿Cierto? Entonces si no hay presupuesto No deben ilusionar A los niños Porque son niños Son una cosa Que no deben de hacerla Porque ellos Le dañan el sentimiento Bueno ¿Quién organizó Este evento? Pues eso es Intercolegial Que tienen que estar Organizándolo Para que los niños Mejoren Hombre está viendo Cómo está la cosa aquí Y les ilusiona A unos niños Lo dejan todos Allá en el aeropuerto Y resulta que Ahora vinimos aquí Y puro pañito De agua tibia Estamos con un padre De familia Oscar Emilio Enricard Oscar bueno ¿Cuál es la situación Que habló El gobierno departamental? ¿Qué te contó El funcionario Del gobierno departamental? Él dijo que Se hizo Se hizo Todo Él dijo que se hizo Todo lo posible Pero no se podía Que hasta esta mañana Se dio cuenta Que no había Plata para eso Que la licitación Era muy alto Que Y todo Entonces yo le pregunté Si había más de una sola licitación Y me dijo que no Que solamente había uno Entonces ¿Por qué ellos no tomaron La decisión Y girar la plata Para Para que los niños Podían viajar? Pero el gobierno departamental En ningún momento Les notificó a ustedes Los padres de familia Que no habían dinero Y que no había Autorización de respeto No nosificaron Esta mañana Los niños llegaron Al aeropuerto Listo para viajar Tenemos pruebas Que consta De que ellos Tienen las credenciales En las manos Que los niños Van a viajar O sea Tienen las credenciales De Coldeportes Coldeportes Mandaron unas credenciales Donde los niños Tienen que participar En los juegos colegiales Y llegan los padres de familia Rebuscaron su plata Para comprar maleta Para comprar ropa Decente Para mandar a sus hijos Y traen Y vienen Y vienen ahora Con esto ¿Y usted qué le opina De esta situación? No, esto es Es inaudito, papá Realmente Yo creo que Cuando dicen Que no quieren Que los niños Usan droga Que no los niños Estos niños De pronto mañana No regresan A jugar Básquetbol De pronto No juegan Fútbol otra vez Porque Si el gobierno Van a hacerle esto Estos niños Van a tener ¿Y estos niños Ganaron los juegos Intercolegiados En qué categoría? Ellos son niños De diferentes colegios Son todos De diferentes colegios Se reúnen un equipo Para llevar Para representar A San Andrés ¿En qué deporte? En basquetbol Y en microfútbol Espérate Los padres de familia No pierden Su tiempo De atender Los otros Nadios Los valores Los niños ¿Tienes la razón? ¿Ah? Los valores Los niños Y mañana Cuando los niños Vayan al colegio Ah, los acompañantes ¿Dónde está la plata El deporte? Se los van a gozar Si fuera para droga Ahí sí los apoyan ¿Dónde está la plata El deporte? Aquí no se fue Ahora nadie los apoya Ahí sí la gente los apoya No se fue Al saber Ir a representar A su colegio O representar A su isla Y ustedes Se paran Y se sienten De parar y decir, bueno, los niños se van en alguna manera y no van a los niños a la aeropuerta a la aeropuerta ya cuando iban a tener que abortar a la aeropuerta así no es así no es pero los presidentes deben respetar los valores de los niños precisamente para eso se hizo este esfuerzo ¿qué es lo que pasa el señor? ¿qué es lo que pasa el señor? ¿cuál es lo que pasa el señor? no me engañen a los niños no me engañen no me engañen ¿cuál es lo que pasa el señor? una clase de esfuerzo te explico si hubiera esfuerzo porque no hay por supuesto que por supuesto sea a los 36 millones de pesos y el da a 24 millones de pesos o sea, no pueden viajar bueno, ¿y qué cree que le dijo que no hay presupuesto y que los niños no van a viajar? no, que no van a viajar que de pronto van a ver se pueden solucionar pero yo sé que eso no no van a viajar a los niños ¿pero cómo le dijeron ahora a última? a última eso es lo que yo quiero decir que yo quiero hablar con el gobierno de Panellera que si él es hombre que dice a los niños que cuando va a viajar que dice a los niños que cuando tiene que pasar el niño para que le dicen que puede ir al aeropuerto pero no va a que los niños van al aeropuerto a sentar que ya van a hay unos que están con los maletas están adentro para empezar a los maletas tienen que sacar otra vez y no tienen plata para viajar porque es importante que el bucretro ya subió alto que no podía viajar por eso ¿cómo se siente usted hoy? no siento ganas de responder a todos los que traen aquí que nadie no sirve ni el gobernador ni el secretario de gobierno ni el club no sirve para nada solo sirven para ellos mismos si era un familia de ellos que no iba a viajar ahí sí tiene toda la plata porque cuando se fue el doctor ya la un tal del gobernador que era la reina la reina que se metió porque tenía otro pulso para ir por eso ya ahí nadie yo no sabía que no había plata si había plata para que ella pudiera viajar solo quería decirle eso para los padres de familia para que hubieran traído a los peruanos ya teniendo todo listo ya no para llevar a los niños al aeropuerto hasta el día y ya todo estuviera ya listo pero van a esperar hasta el día de hoy sabiendo si iban a viajar ayer y no viajaron ahora viajan hoy y tampoco voy a viajar para que van a viajar y así dicen que no quieren que los peruanos se metan en droga ni no sé qué ni en andar en la calle entonces que quieren que los peruanos hagan que solucionaran a los muchachos miren el niño llorando ahí ahora que llegan a los colegios y los otros amiguitos empiezan a molestarlos eso es un vacilón para los peruanos tiene que ser serio aquí hay plata para lo que ellos lo que ellos necesitan y cuando para los peruanos nunca hay nada ¿y qué soluciones dicen ellos y para cuándo la van a poner en práctica? que no saben para cuándo pero que van a ver si hay solución para esta tarde cualquier cosa para viajar esta tarde o si no entonces si no viajan hoy ¿para qué van a viajar? porque se supone que el juego empieza desde hoy en la tarde ¿qué van a ir a hacer de los mañanos pasado mañana? a las horas de la mañana recibimos una llamada dicen que no que el viaje había sido perpetrado para el día de hoy y hoy recibimos la triste y desagradable noticia de que no podemos viajar porque se presentó un inconveniente pero la explicación que nos dio el señor Noche es poco satisfactoria porque dicen que se presentan hacen una licitación presentan la convocatoria se presentan un solo oferente y supuestamente se pasan 8 millones de pesos y eso es algo bastante extraño porque con un oferente ¿cómo se va a pasar en 8 millones de pesos? sabiendo que cuando se abren las licitaciones las reglas de juego están previamente restablecidas ¿cómo es eso? no lo entendemos y igual es una una manera de como de reírse de la juventud de los deportistas o sea es algo que no que no tiene presentación de ningún punto de vista porque si fuera una cuestión que se hubiese presentado de la noche a la mañana esto se sabe con anterioridad por el deporte supuestamente se obtuvo la plata para los juegos intercolegiados ¿qué se hizo? y es una cuestión que se viene presentando reiterativamente todos los años y mismo cuento el año pasado hubo un equipo que tuvo que jugar con el uniforme del Atlántico oiga que falta presentación que pena oiga hubo comunicación permanente entre la institución de ustedes y la unidad de deporte en el segundo día pues ha habido o sea la comunicación ha sido un poco interminente lo que si le puedo asegurar es que hace aproximadamente un mes se tuvo una reunión con el señor gobernador y el señor gobernador si se mostró muy preocupado y autorizó y ordenó que se hiciera todo lo que tenía que hacerse para que estos estos se dieran o sea para que los niños pudieran viajar y representaran dignamente a la isla pero no sé que habrá pasado con las personas encargadas de hacer la diligencia ¿cuál es el estado anímico de los jugadores? o sea si tú me dices a mí les digo que tengo la moral por el suelo de parte mía no viajaría pueden preguntarle personalmente a los niños que es lo que están sintiendo ellos muchos de ellos están enojados o sea muchos de ellos están queridos tomar decisiones que yo me tengo que decirles que no se debe hacer hablen ustedes con los niños que yo les digan verdaderamente qué es lo que sienten ellos los profesores se reunieron con la gobernadora encargada y el director de deporte que se les manifestó no, no ahorita en esta reunión que hicieron el día hoy no estuve presente no les podría decir nada esto es lo que más puede decir mi nombre es Choron Chorín Gómez practicamos microfútbol y en estos momentos nos sentimos con una tristeza impresionante porque los gobernadores acá en San Andrés nunca solucionan nada siempre hacen lo mismo nos ilusionan los ilusionan y al último día esperan para decirnos que no podemos hacer nada siempre es lo mismo con la selección de basquetbol hicieron lo mismo con los de fútbol de mayores también hicieron lo mismo ahora van a pensar que van a hacer lo mismo con nosotros eso no va a ser aquí no nos vamos a movernos hasta que no solucionen nada así sea que nos manden para Bogotá así sea que nos manden para Bogotá pero de aquí no nos vamos a movernos hasta que no nos solucionen nada ¿cuánto duraron ustedes para prepararse para este evento? dos meses y medio por ahí dos meses y medio y eso es ni para decir que fueron prácticas sencillas siempre nos estaban físicos, físicos nos vacunaron gastamos plata yo que vivo allá en San Luis gasolina y nosotros no podemos viajar no, no, no eso no va así eso no va eso no va con nosotros Insular Press somos tu agencia informativa bueno nos encontramos con la doctora Rosario Coello que es la representante de Expocolombia la vitrina turística que se estará realizando el año 2012 bueno doña Rosario muy buenas tardes bienvenida a la isla de San Andrés cuéntenos de Expocolombia que trae para el año 2012 muy buenas tardes gracias por darme esta oportunidad en realidad nosotros pues queremos más que todo expandir todo lo que es el comercio dentro del marco de Expocolombia que la idea sería pues que los empresarios de Colombia fueran y participaran en la feria para poder entrar en el mercado los diferentes productos que se encuentren no solamente en artesanía sino turismo belleza tecnología educación artesanías y todo lo concerniento cualquier producto que tenga un empresario y que quiera ir a introducirlo en el mercado americano esa es la idea que hagan ruedas de negocios no solamente el participar en la feria y venirse y no tener negocios sino la idea pues es que ellos puedan tener acceso y poder vender a nivel de por mayor en los Estados Unidos que puedan introducir sus su su producto ¿Qué nuevo trae Expocolombia para el año 2012 en temas de para que le puedan beneficiar a los empresarios de la iglesia de San Andrés en materia de de los artículos y productos que usted nos acaba de mencionar? Sí, exactamente la idea o sea lo que nosotros proponemos siempre la Cámara de Comercio Colombo Americano está trabajando con nosotros ¿qué es lo que buscamos? ellos se encargan de buscar compañías americanas que los los empresarios colombianos puedan ofrecerle a las diferentes compañías que pueden ser los los clientes potenciales para ellos o sea ellos pueden venderle a las diferentes empresas de allá e introducirles el producto el cambio del próximo año va a ser que vamos a tener además de ser colombianos por eso ahora se llama Expo Colombia Internacional porque vamos a introducir estamos invitando diferentes países estamos invitando República Dominicana estamos invitando Puerto Rico Costa Rica Panamá y México que son países latinoamericanos entonces yo pienso que de esta manera no solamente va a ser todo colombiano sino que va a haber como un intercambio entre los colombianos y los diferentes países que van a participar ¿qué debe hacer un empresario que quiera asistir a Expo Colombia en el año 2012 y qué requisitos se necesita para ese empresario que quiere ir a Expo Colombia? ok bueno en realidad los requisitos nosotros les estamos dando les podemos ofrecer un stand acondicionado para ellos y se les da la facilidad de que de las ruedas de negocio porque es que tienen que tener citas de negocio para que ellos puedan dárselas o sea solicitar las citas se les dan allá para que ellos hagan el contacto además de esto todos los productos que ellos lleven se pueden vender al detalle o sea puede venderse dentro del público porque a nosotros nos visitan en los tres días aproximadamente 12 mil personas entonces ¿qué pasa? ellos compran un stand nosotros se lo proporcionamos ellos van y muestran su producto y además de eso hacen si quieren también si tienen pueden participar en una conferencia y explicar en lo que consiste su producto y ofrecérselo a todas las personas ¿con quién se deben de contactar en la isla de San Andrés para tratar de llegar a esta feria tan importante como es Espocoloma? bueno yo estoy dejándole aquí en la cámara de comercio al doctor Alain y entonces pues pueden contactarse aquí en la cámara de comercio que ellos se pueden contactar con nosotros en Estados Unidos al igual cualquier persona que esté interesada pues nosotros también estamos en condiciones de facilitarle toda la información el tema uno de los que preocupa a muchos empresarios el tema de trávite de visa ¿cómo se estaría haciendo esta situación a través de quién? ok nosotros estamos facilitándole a las personas una carta de invitación nosotros hablamos el igual el año pasado este año con la embajada la embajada nos está dando la facilidad de darles la visa ahora yo tengo que ser bien clara y los oficiales de inmigración son autónomos ellos consideran a la persona que le pueden dar visa pero si se facilita muchísimo la carta que nosotros les damos porque con el convenio de ellos y si ellos lo consideran ellos les dan la visa sin ningún problema ¿el mensaje para los empresarios y inversionistas que quieran ir a Expocolón? bueno los invito a todos a que participen los invito a que vengan y se inscriban se comuniquen con nosotros cualquier cosa aquí con la cámara de comercio que nosotros estamos dispuestos a ayudarlos a que puedan participar en Estados Unidos o que puedan introducir al mercado de los Estados Unidos los productos que ellos tengan Insular Press somos tu agencia informativa nos encontramos con el doctor Alain Flores Majarret que es el director ejecutivo de la cámara de comercio de San Andrés doctor Alay este fin de semana se estará llevando a la isla de San Andrés al consejo de prosperidad con el señor presidente de la república Juan Manuel Santo que tiene organizado hasta ahora y que le han encomendado a la cámara de comercio de San Andrés y Providencia respecto a las mesas temáticas que se estarán realizando en la isla de San Andrés muy buenas tardes bueno muy buenas tardes Edgar y gracias por invitarme a tu prestigioso programa si bien como tú manifiestas nosotros aproximadamente hace unos dos meses fuimos contactados por el ministerio de comercio somos aliados del ministerio de comercio en San Andrés para que organizamos conjuntamente con ellos unas mesas temáticas en el marco del acuerdo de prosperidad con el presidente de la república en ese sentido pues escogimos unos temas importantes para la región hay cinco mesas temáticas que están ya determinadas y concertadas con la presidencia y el ministerio está la mesa de desarrollo empresarial donde vamos a tocar los temas como son el emprendimiento la formalización el tema de los flestes marítimos que es un tema que los comerciantes andan solicitando que haya una intervención y un apoyo del gobierno nacional sobre todo el tema del combustible que es el costo más alto para el transportador entonces busquemos una fórmula que pueda ayudar al transportador y también a la comunidad de la isla el segundo tema es turismo tenemos una mesa de turismo donde se van a tocar los temas de turismo y también de infraestructura también turística en el departamento tenemos una mesa de medio ambiente que obviamente el tema pues ahí es el tema de hidrocarburos que es el tema que está candente en el departamento en este momento hay una mesa de pesca exclusiva para que los pescadores de la isla puedan ir y manifestar al ministro todos los inconvenientes que tienen ellos para poder pescar en lo que tiene que ver en el mar territorial del país y la última mesa es la mesa social donde se van a tocar temas importantes como educación salud y el tema de la ocre y vivir en interés social señor director cómo va en el tema dónde van a ser las reuniones de estas mesas cómo debe hacer cualquier persona que quiera estar interesada en participar de estas cinco mesas que usted nos ha contado para comunicarse qué deben hacer esas personas que estén interesando y querer participar y poner su granito de arena en estas mesas bueno primero que todo para inscribirse pueden hacerlo en la cámara comercio pueden llamar al teléfono 512-3803 a la extensión 103 o 105 ahí se pueden inscribir para participar en las mesas la mesa van a ser la desarrollo empresarial va a ser en el salón de la asamblea la mesa turismo va a ser en la cámara comercio y la mesa de pesca medio ambiente y social van a ser en las instalaciones del SENA y lo otro cuándo es la llegada del señor presidente de la república estará acá cuándo estarán los ministros y dónde van a ser este acuerdo de prosperidad en la iglesia bueno mira va a haber una mesa también en Providencia esa mesa va a ser el día de mañana nosotros estamos trasladando a la isla Providencia en el día de hoy vamos a trabajar con unos funcionarios del gobierno nacional en la mesa de Providencia que va a ser el día jueves el ministro de comercio estará llegando directamente a Providencia pues un envuelo privado para hacer el cierre de las mesas venderemos a San Andrés el viernes el presidente tengo entendido que llega a las 4 de la tarde San Andrés hay un evento que está haciendo acción social que es un evento nacional y el presidente viene a clausurar ese evento que va a ser a las 4 de la tarde viene el presidente de la república viene también un alto consejero de Naciones Unidas que ellos están aportando son financiistas del proyecto que están desarrollando con la acción social que es el reemplazo de cultivos ilícitos en todo el territorio del país en el caso de San Andrés no tenemos cultivos pero si tenemos jóvenes gileños que se van al mar entonces ahí está el programa ese de Sea Flowers Keepers y el sábado ya a las 9 de la mañana será la plenaria con el presidente donde se presentarán por parte de los voceros de cada mesa que serán elegidos hoy democráticamente en cada mesa para que le presenten al presidente las conclusiones que se acordaron en cada mesa señor director ya los gremios económicos de la isla de San Andrés ya tienen conocimiento de estas mesas y ya se ha reunido con las diferentes organizaciones respecto a los temas que se van a tratar en estas reuniones si claro ya nosotros con los gremios en el seno del CIPAR pues manifestamos ya hace un mes y medio los temas que vamos a tratar en las mesas de trabajo de mesas temáticas para el acuerdo yo estoy de acuerdo con los temas planteando unos temas que también fueron aceptados por la presidencia del ministerio ya estamos en el tema de convocatoria estamos invitando a partir del día de hoy a que se escriban en la cámara de comercio vía mail vía teléfono vía prensa vía por el medio de ustedes para que todos vengan y se inscriban y puedan participar y traer buenas propuestas para que sigamos jalonando el desarrollo de la región señor director el mensaje a la isla de San Andrés y a todos sus habitantes no el mensaje es pues que a todos para que participen vengan traigan unas buenas ideas los invito a que se inscriban y vengan y le digamos a los ministros la verdad las inquietudes que tengan respecto de la ciudad de San Andrés es muy importante que tengan en cuenta que las propuestas deben ir encaminadas a lo que pueda hacer el gobierno nacional por San Andrés no los temas locales porque los temas locales pues la política de presidencia es que lo local debe direccionarlo y dirigirlo pues el líder regional en este caso que es el gobernante Insular Press somos tu agencia informativa nos encontramos con el director encargado de la oficina de circulación y residencia OCRE el doctor Jim Sang-Yen doctor nuestra visita en la mañana de hoy tiene que ver con una denuncia que han ciudadanos que han ido a las oficinas de nuestro semanario en lo que tiene que ver con una expulsión de la oficina de circulación y residencia OCRE a unos funcionarios que venían laborando en una empresa constructores más exactamente en la empresa materiales y concretos del Caribe S.A. Hablamos de un funcionario se trata del señor Germán Pizarro quien venía laborando en esta empresa ilegalmente y que la oficina a través suya de su dirección expulsaron a esta persona nos puedes contar qué sucedió cómo fue el tema de la expulsión de frente a este ciudadano muy buenos días muy buenos días ante todo pues le damos gracias a la comunidad por esta información que nos brindó la OCRE únicamente puede funcionar de una forma agil y eficaz en este tipo de casos cuando la comunidad hace su respectiva denuncia en este caso concreto ocurre esta situación el día más o menos miércoles hace 15 días recibí su información de que se encontraba un tipo trabajando en esa empresa más conocida como El Hormigón y corroboramos la información el día jueves enviamos a un inspector no pudimos localizarlo el día viernes la misma comunidad me llama y me dice señor acabo de entrar y está trabajando por colaboración del mayor Villamil de la policía mandó a algunos agentes con un inspector y un abogado acá de la OCRE y efectivamente lo encontramos trabajando en las instalaciones del hormigón eso nos dio partida para traerlo acá a la oficina el abogado lo escuché en versión libre donde el tipo manifiesta que efectivamente estaba apoyando o brindándole apoyo a un amigo entre la institución o algo así más o menos manifiesta en el renglón seguido se citaron a tres trabajadores que inicialmente estaban algo temerosos por la cuestión laboral en llegar a la oficina de la OCRE y rendir su versión también pero se le explicó de que este es un asunto de legalidad no estamos violando la normatividad y que igual ellos tienen su protección laboral que la misma ley laboral pues lo protege y efectivamente ellos narraron de que en su momento se lo presentaron como el jefe y que él llegaba de ocho de la mañana a doce del día y de dos a seis de la tarde y daba ciertas instrucciones mira es un caso muy particular porque también siéndose de ellos llega una persona que seguramente no la obra en la compañía pues no lo conozco sencillamente una denuncia anónima y nos trae copia de la nómina donde el tipo certifica y donde el tipo firma la nómina también con base en eso el día lunes se situó acá a la oficina y se expulsó en el vuelo a las cuatro de la tarde porque no tenía el derecho de estar en la isla entonces son las gestiones que hacemos en la oficina de la OCRE siempre y cuando la comunidad nos dé el apoyo y tengamos las pruebas porque es muy importante eso no podemos expulsar a una persona que presunta a meses trabajando y no tengamos las pruebas para hacerlo porque entonces es un lío para el director de turno doctor ¿en qué se ha sancionado la empresa? ¿se sancionó a esta persona por esta infracción que ha hecho a la oficina de circulación y residencia OCRE? por supuesto señor esta persona tiene que pagar aproximadamente como 8 millones de pesos de sanción y la empresa está en proceso de sancionamiento según el artículo 13 del artículo del decreto 2767 que dice más o menos así los empleadores que dieren empleo a los no residentes sin cumplimiento de los anteriores requisitos serán sancionados con multas sucesivas de hasta 100 sabros mínimos legales mensuales lo cual está en procedimiento en estos momentos señor director esta misma empresa ha venido siguiendo es más nos han dado nombres concretos de que hay una persona que es uno de los socios que se llama señor Mario Soto y tres contadores que vienen cada 15 días esta denuncia fue por propios contadores de la isla de San Andrés donde esta empresa trae cada 15 días es más nos contaron que este próximo domingo este domingo estarían entrando estos mismos señores contadores que cada 15 días y cada fin de mes vienen a hacerle la contabilidad de esta empresa que estaría haciendo la oficina de circulación y residencia de Ocre referente especialmente con este señor Mario Soto y con estos tres contadores señor director bueno tomemos esta entrevista como una denuncia formal que voy a hacer en estos momentos tomar el nombre que me estás dando verificar en la base de datos e inviar a los inspectores a que hagan las respectivas pesquisas a ver si es cierto buscar las pruebas necesarias y congelar el ingreso de estas personas esta situación que hoy se viene atravesando en la isla de San Andrés que está haciendo la oficina de la Ocre con los funcionarios de la oficina que hoy se encuentra en el aeropuerto internacional Rafael Núñez perdón de la isla de San Andrés porque la situación es esta la queja de que hoy todas estas personas que están entrando a la isla de San Andrés es por complicidad de los funcionarios de la Ocre que están en el aeropuerto bueno no podríamos afirmar nada de eso eso es cuestión del derecho probatorio como lo dije al inicio si alguien tiene la certeza hombre denuncie 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 ante los medios de control denuncie ante el director pónganos la previa y vamos a hacer la persecución a este funcionario o contratista que puede ser contratista también sigue siendo funcionario y se hace los traslados a la fiscalía si es necesario a la procuraduría y las sanciones pertinentes pero esas denuncias son muy delicadas siempre y cuando se tengan las pruebas si alguien las tiene y las puede corroborar hombre denúncielo estoy totalmente de acuerdo con eso porque es responsabilidad no únicamente de la Ocre sino de todos los ciudadanos del departamento nuestra propia seguridad señor director otra de las temas que también están denunciando el tema de la cantidad de personas que vienen a la isla de San Andrés a vender a promocionar a trabajar venta de servicios turísticos a la isla de San Andrés nos cuenta que estas empresas que traen estas personas acá vienen y los ubican en los propios hoteles en sitios de hacinamiento donde estas personas hoy le están quitando y que hoy está la isla de San Andrés llena pero llena de estos jóvenes que vienen del interior del país a vender esta serie de planes ¿qué conocimiento tiene la oficina de la Ocre respecto a estas personas que vienen a la isla de San Andrés? si efectivamente llegando pues acá a la dirección de la Ocre me conté con varias de esas solicitudes que ya vienen con un trámite anterior ya son cosas que se han venido dando con el tiempo tuve reuniones con un abogado que es parte de esa cadena otros directivos igual y les dije ¿por qué hacen eso y no contratan personal del departamento? ellos afirman de que a los residentes de Borra y Sales no les gusta ese tipo de trabajos yo les dije hermano hagamos una cosa ¿por qué no capacitan? porque ustedes muestran un perfil que seguramente no vamos a encontrar en San Andrés porque hablan de tres años de experiencia conocedor de planes especializados de X o Y en fin ¿por qué no a través del SENA no hacemos una capacitación una convocatoria capacitamos a la gente de San Andrés y le damos un acta a eso a ver si sí o si no porque no podemos atrayendo gente afuera teniendo personas aquí que quieren trabajar el compromiso que ellos adquirieron tentativamente porque no fue algo formal es que harán las gestiones necesarias a través del SENA para abrir una convocatoria de residentes y o raizales para capacitarlos para vender sus planes vacacionales ¿qué está haciendo la OCRE para el tema de fortalecimiento? hay también el comentario que la oficina de la OCRE están pidiendo permiso están pidiendo OCRE ya que se avecina el tema electoral o las elecciones electorales ¿qué puede decir el señor director respecto a la transparencia que hoy tiene la oficina de la OCRE respecto a este tema electoral del próximo 30 de octubro? si por supuesto a ver yo tengo aproximadamente un mes como director de la OCRE y me gustaría que hicieras unas tomas a la mesa que está en el fondo y a lo que tengo en mi escritorio miren la situación es la siguiente hay mucha gente en el departamento que tiene el derecho hombre que tiene el derecho por mucho tiempo que tiene sus documentos radicados en la oficina de la OCRE y sencillamente por falta de gestión o por la cantidad o el volumen de trabajo no han podido atenderse su caso lo que está haciendo la dirección de la OCRE y este humilde servidor es sencillamente darle trámite a las solicitudes de las personas de la forma más pronta posible y ágil ahora hombre si yo saco la OCRE y la persona quiere o no quiere votar es asunto de ellos no es asunto mío entre otras cosas vamos a la lógica si te entrego la OCRE ahorita muchas de estas personas no pueden votar porque no se inscribieron en la registraduría para poder votar o sea lo que estamos haciendo es agilizando los trámites de las personas que tienen derecho y si no tienes derecho pues tienes que irte pues algo tan sencillo como eso ahora gracias al acuerdo 001 del 2010 se han podido minimizar ciertos requisitos para obtención de la tarjeta de la OCRE y en especial para el cambio de la tarjeta de la OCRE de tarjeta de identidad de la ciudadanía o sea algo muy sencillo muy eficaz y muy rápido por lo cual aprovecho este instante para decirle a la comunidad hombre que se acerque a la oficina de la OCRE miremos su caso si tienes derecho pues vamos a gestionarte tu permiso tu situación en la isla o si no pues tienes que salir del departamento hay algo importante también en el tema electoral han abierto el portal de la página web donde las personas pueden ver o pueden consultar sobre la OCRE puedes contarnos como es este sistema y como funciona este sistema que ha implementado la oficina de circulación y residencia de OCRE si hablando también del tema de la transparencia que mencionaste hace un rato creamos una página que es la www.ocre.gov .gov web portal la podemos ver aquí en pantalla donde el ciudadano puede consultar si está apto o no apto para votar el día de las elecciones que se avecinen el próximo mes podemos invitar a la comunidad que si quieren saber cómo está su situación que consulten este portal verifiquen su situación si tienen OCRE y no aparece por favor acérquense que aquí resolvemos cualquier problema o cualquier duda que tengan entonces cuántas personas hoy tiene más o menos en el censo electoral que hoy pueden votar con la OCRE lo tienes a la mano o cómo miras el tema van a salir en este hay bastante cómo decirte bastante evaluación en lo que tiene que ver con las OCRE que tiene la oficina pendiente para entregar bueno tenemos un aproximado 64 mil 63 mil 864 personas aproximado que pueden votar no te paro una cifra exacta pues a la comunidad pero como dije hace un rato muchas personas que quizás están tramitando SURE en estos momentos no pueden votar porque seguramente no se inscriben a registrar en su momento para poder acercarse a los comicios el próximo 30 de octubre entonces no podría decirte si esta suma va a variar o va a subir pero igual lo que estamos haciendo acá es tramitando sencillamente la tarjeta de la OCRE como dije hace un rato y que la persona pues si puede votar pues que vote y si no puede votar pues que no vote o si quiere viajar con ella pues que viaje con ella o sea lo que hacemos sencillamente como funcionarios públicos es dar una gestión trabajar porque para eso nos pagan para trabajar para solucionar problemas y si la persona posteriormente que tenga su tarjeta quiere o no quiere votar pues es asunto de ella el tema de la situación del aeropuerto los turistas nosotros los propios los residentes nos quejamos sobre la situación de atraso de tardanza a la entrada a la isla de San Andrés que proyectos tiene la oficina de la OCRE en el tema de agilizar tanto el turista que llega a la isla de San Andrés como el residente hay proyectos de sistematizar lo que tiene que ver con el tema del aeropuerto por supuesto no solo del aeropuerto sino para hacer las respectivas visitas y por decirle o darle un nombre pues allanamientos o retenes vamos a obtener unos huellos digitales unos portátiles otros no ¿qué pasa con el aeropuerto? vamos a instalar un sistema muy parecido al del metro de Medellín donde la persona tiene que poner su huella y pasar a través de un torniquete ¿sí? voy a prestarlo de esa forma para que la gente pueda entender de qué estoy hablando y es de la suerte que puedan pasar por ese filtro y ingresar al aeropuerto eso que nos permite evitar que si lo que comentabas hace un rato que si hay algún funcionario que está dejando pasar personas pues ese torniquete va a ser un filtro más fuerte más exigente la persona igual cuando pasa tiene que poner su huella digital en un lector de huella vamos a dotar a la OCR de nuevos equipos tecnológicos que más o menos el proyecto cuesta 398, 400 millones de pesos o sea podrás imaginar entonces que estamos proyectando donde queremos llevar el control que necesitamos para el departamento desde el punto de vista tecnológico pero como lo dije hace un rato el principal control son las denuncias que haga la ciudadanía ante una situación anómala que se presente sea en el aeropuerto o sea con una persona que no sea residente y esté trabajando en el departamento la ciudadanía de la comunidad de San Andrés puede estar tranquila y el mensaje para la isla de San Andrés y los habitantes que hoy cuentan una oficina de la OCR fuerte y contundente y que respalde a los residentes de la isla de San Andrés el director por supuesto mire todos tenemos hijos aquí yo tengo tres hijos yo estoy aquí para proteger el futuro de mis hijos y el futuro de todos los hijos de nosotros acá si nosotros comenzamos a traer personas que no pueden estar dentro del departamento y nos entregamos pues nos restamos posibilidades la idea es nos restamos posibilidades y denunciar cualquiera situación anómala que encontremos aquí estén en las puertas abiertas de la dirección de la OCR para que llegue y denuncie si viene algo malo y que tengan seguridad y que pueden acercarse a la oficina de la OCR y se le tramitará su solicitud ojo si tiene derecho bienvenido tiene tu documento si no tiene derecho pues te...